Nunca se una al fin Ábranse cabrones porque va llegando Lefty Mesera por favor traemos una botella de tequi Quiero brindar a salud de las mujeres Me gustan sus miradas y como ellas se mueven Todas bicachondas porque saben lo que tienen Cáiganle conmigo ya les doy lo que quieren Mujer ego soy y siempre lo seré Cada semana una nueva yo tendré La que quiero yo la tengo para mi es lo de menos Siéntate conmigo para ponernos bien pedos Esta noche de seguro se va a poner buena Igual como tu misa me gusta decir la neta Pa' que andar con rodeos mejor te digo a la brava Que esta noche tu por mi vas a ser amada Hoy te paso por este lindo lugar No pretendo parar Dime quien camina ¿Dónde se puede volar? Mi destino es cantar Dile a tus amigas que tu te vas a ir conmigo Y es que se queden a pistear con mis amigos Pues para luego es tarde Vámonos bien pilas Ya sabes como soy Sabes a lo que le tiras Soy mujeriego, parrandero y malandro Pero no te asustes tu nomas subete al carro Watcha como esas jainas se te quedan viendo Te puré en vida porque conmigo te estás yendo Ahora si chiquita la noche se pone buena Me gusta a mi pistear cuando los corridos suenan Y darme un suspiro para andar alerto Pero no te asustes porque yo bien toreo A ese animal que corre por mis venas Si quieres un pase dime que no te de pena Me asusta el sueño y pasala bien conmigo Con la música tocando pasa viene al tiro Then the weekend So the beast is back home Friends and girls that move by What can get so boring When you learn how to fly Now the homecoming time Take the dark world Who knows what you might find Para todas las mujeres que le gusten este ambiente Manos para arriba y mueve tu cuerpo caliente Mueve tu cadera para un lado y para el otro Olvida a tu novio porque ese wey es foto Y vente con el lefty, vente suavecito Vamos a bailar, a bailar de cartoncito Dos de la mañana ya la disco va a cerrar Vamos pa' la casa, para el party continuar Cada fin de semana yo así me la paso Como un águila para buscar un viejazo Yo y mis camaradas somos bien maníacos Ni modo así es la vida de los hustlers Santanero yo lo digo donde sea En mi jacala aquí vámonos para allá afuera Tu sabes muy bien que te guste que te miren Déjate caer yo a nadie digo lo que hiciste No te guste que 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 te guste que